¿Qué es la proporción de homicidios culposos en el Estado? En septiembre fue del 25%, en octubre 35%, en noviembre subió de una manera importante hasta el 51% y se redujo a 41% en diciembre. En enero de 2013 se redujo a niveles de octubre con 35%. Seremos vigilantes de este comportamiento que no logramos explicar en forma lógica. Recordamos también a las autoridades municipales que debieron entregar a la Plataforma Alcalde cómo vamos sus metas de reducción de delitos patrimoniales. Coparmex, CAINTA y el Consejo Cívico, como miembros de esta plataforma daremos seguimiento a cumplimiento de sus propias metas, como complemento al análisis de las estadísticas del semáforo del delito. Esperamos de los alcaldes una reducción sustancial de los delitos y sobre todo de aquellas condiciones que propician la incidencia delictiva.